Ha llegado el día en el que les voy a contar cuál es mi top desde la canción número 37 hasta la canción número 1 de Eurovisión 2024 y este video viene con una sorpresa, así que yo que ustedes me quedo, si están listos, empezamos. Bueno, muy bien, ya sé que me van a decir, todavía no salieron todas las canciones, pero yo estoy un poco lo que viene siendo harta de esperar que salgan todas. El viernes sale la canción de Azerbaiyán y es la última canción que queda, así que voy a hacer el top. De todas maneras, muy probablemente haga otros tops más cerca de la fecha de Eurovisión, pero habiendo escuchado las canciones yo ya tengo más o menos una idea de qué número tiene cada canción para mí y se los voy a estar contando. Voy a hacer el disclaimer de este video porque ya me lo veo venir y es que puse a Israel en el puesto número 37. Lo digo ya de antemano, no va a tener reacción su video. La canción me gusta, es una buena canción. Si no fuera por la situación en la que se está viviendo actualmente el conflicto bélico entre Israel y Palestina, no la pondría en el número 37, la pondría en un número muchísimo más elevado. Pero teniendo en cuenta que cuando pasó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, a Rusia se lo invitó a irse del festival. Y en este caso con Israel no está pasando lo mismo, sí me parece que es bastante injusto. Y acá entre paréntesis voy a decir que para mí, cuando se lo invitó a Rusia a irse, también se lo tendría que haber invitado a Ucrania a irse por lo menos ese año. Después lo que pasa más adelante en otros años se verá. Entonces como sí me parece injusto, no estoy tan metida en todo lo que tiene que ver con el conflicto bélico. Así que acá no me voy a poner a hablar de política en ningún momento, no me corresponde. El canal no se trata sobre eso. Pero sí lo voy a poner en el puesto número 37 porque me parece injusto que se tenga un trato con ciertos países y con otros países se tenga otro trato. Independientemente de lo que está sucediendo en cada uno de esos países, porque conflicto bélico es conflicto bélico, chicos. Luego de aclarado eso voy a decir que a Azerbaiyán, como todavía no escuché la canción, la voy a poner en el puesto número 36 porque al no haberla escuchado no la puedo puntuar. Y a partir de ahí sí empezamos con el resto del top. Malta se encuentra en mi puesto número 35 más que nada por una cuestión de que quisieron abarcar demasiado. Es una canción que requiere mucha capacidad aeróbica y al mismo tiempo tiene muchísima coreografía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se quieren hacer las dos cosas al mismo tiempo, las respiraciones, tanto para cantar como para bailar, no coinciden entre sí y hacen que se generen ciertas desafinaciones. La canción no es muy amable con la cantante, que no llega a ciertos tonos y el momento de baile se me hace un poco confuso también. Entonces la puse en el puesto número 35 y en el puesto número 34 puse a Luxemburgo por razones similares. Si bien la cantante de Luxemburgo me gusta muchísimo más, tiene algunos momentos bastante interesantes de melismas y demás, también pasa lo mismo. Hay muchísima coreografía y muchísimo momento de canto y a veces están los dos al mismo tiempo y eso hace que tiende a estar como abrumada y particularmente por eso está en mi puesto número 34. Vamos al puesto número 33, que es República Checa. ¿Qué pasa con República Checa? El estilo de la canción me gusta. En el videoclip me gustaron un montón. Me parece que este estilo medio punk rock que tiene alguna reminiscencia de ese rock de Blondie de los 80. Me gusta un montón, pero ¿qué pasa? En vivo desafinaron muchísimo, pero no mucho, muchísimo. Entonces me da miedo que su vivo en Eurovisión sea similar. Quizás no, ojalá que no. Pero la impresión que me generaron en el vivo es que la canción les queda demasiado grande y se les complica al momento de la ejecución en vivo. Esperemos que mejoren para Eurovisión, pero por ahora en mi top se encuentran en el puesto número 33. En el puesto número 32 puse Alemania. Y acá empiezo como a tener ciertas dudas con respecto a los puestos porque el cantante de Alemania lo hace bien. La canción me gusta, sin embargo no me termina de cautivar del todo, por lo cual la terminé dejando en un puesto que ya van a ver, entre el 30 y el 20 son canciones que no me disgustan del todo, pero que al mismo tiempo no me encantan lo suficiente como para que se encuentren en el top. En el puesto número 31 puse a Chipre. Chipre me parece que le pasa algo similar que a Luxemburgo y a Malta, pero como todavía no la escuché en vivo le voy a dar el beneficio de la duda y la ponemos en el puesto número 31. Creo que es una canción que tiene mucho baile y mucho canto al mismo tiempo. Es una canción, en este caso Chipre, Malta y Luxemburgo, me parece que están compitiendo las tres en la misma categoría. Este estilo medio pop, melódico, actual, que hace que tengan que hacer demasiadas cosas a la misma vez y a veces sin las ayudas o sin el apoyo de la producción, de lo que tiene que ver con el arreglo de la voz en producción, puede llegar a ser conflictivo en un vivo, sobre todo en un vivo que no permite autotune para nada. En el puesto número 30 está Islandia. Por razones similares a Alemania, la cantante me gusta, sin embargo no es una canción que particularmente me cautiva o que me llame la atención o que tenga demasiadas variaciones tonales. Es bastante plana en sí y por eso la dejé en mi puesto número 30. Van a ver que hay varias canciones que no tengo quizás tan formada la opinión, pero pasa que hay algunas canciones que me encantan. Entonces las que me encantan sí o sí van en el top y después las que no tengo tan formada la opinión puede que se muevan durante este tiempo porque nada está fijo, pero por ahora las dejé en esos puestos. Vamos a continuar con el puesto número 29 y con esta tengo sentimientos encontrados absolutamente porque por un lado me encanta la valentía de probar cosas distintas y hacer cosas nuevas y generar este rock pesado y un poco aterrador realmente que tiene Irlanda. Pero al mismo tiempo siento que está un poco desconectada. Entonces Irlanda se quedó en mi puesto número 29 pero quizás puede ser que avance unos puestos más para arriba porque me gusta un poco. Me gusta y me asusta al mismo tiempo. En el puesto número 28 tenemos a Lituania. ¿Y por qué la tenemos en el puesto número 28? La canción me parece que tiene me parece una canción poderosa con un estilo electrónico muy de los 90 pero ¿qué pasa? La voz no siento que vaya en concordancia en cuanto a potencia con la música. Entonces a veces la voz se queda un poco atrás y se genera también como esta desconexión entre música y voz que no termino de entender. La iré escuchando seguramente y tendré otras opiniones más adelante pero por ahora la voy a dejar en el puesto número 28. En el puesto número 27 puse a Lituania. Me gusta el cantante me gusta su voz hace cosas interesantes con la voz sin embargo siento que la canción es bastante plana. No tiene demasiados momentos así como intensos que te llamen la atención que te impacten o que te generen algún tipo de sensación diferente. Es una buena canción pero bastante plana en cuanto a lo tonal. En el puesto número 26 tenemos a Albania que hizo un revamp completo de toda su canción y de hecho se transformó en una canción completamente distinta a su otro tema. Me gusta la voz de la cantante de hecho en vivo me gustó mucho más que en la versión de estudio que escuché tiene como una voz muy muy potente que en la versión de estudio le mata un poco algunas frecuencias. Me gusta sin embargo todavía no me puedo hacer una idea concreta de cómo va a ser su puesta en escena por lo cual la voy a dejar en el puesto número 26 y luego iremos viendo. Cuando lleguemos al puesto número 20 les voy a contar mi sorpresa así que no se vayan. En el puesto número 25 voy a dejar a Grecia. Si bien me parece una canción divertida que tiene distintos momentos interesantes también es otra canción que no me puedo imaginar cómo va a ser su puesta en escena. El videoclip es muy divertido tiene momentos de guía turística por Grecia hermoso y demás pero todavía no puedo hacerme una idea de cómo va a ser la puesta en escena y recordemos que Eurovisión no es solo la canción sino también su puesta en escena cómo se ejecuta y demás y como hay algunos puntos que todavía no tengo demasiado claros se queda en mi puesto número 25. En el puesto número 24 y por razones similares a Letonia dejé Australia y Australia es mi puesto número 24 porque me gusta la canción me gusta el mensaje de la canción me gustan las voces pero vuelvo a repetir creo que podría quizás y acá me equivoco pero puede ser que en el vivo la añada más coros esa canción para mí necesita muchos más coros coros haciéndole segundas voces a la cantante principal creo que es una canción que podría explotar muchísimo más y se queda en un lugar bastante plano por el momento por lo cual la dejé en el puesto número 24 en el puesto número 23 y me sorprendí bastante porque el año pasado estaba en mis últimos puestos puse a Dinamarca me parece que es una canción que tiene fuerza se me hace lo comenté ya en varios vivos se me hace una canción muy de Juegos Olímpicos por alguna razón así que si no le llega a ir a bien en Eurovisión pues a los Juegos Olímpicos Dinamarca me gusta tiene poder es bastante moderna y me gusta la dejar en el puesto número 23 puede cambiar en el puesto número 22 y ya diciéndoles miren lo que vengo pensando ya diciéndoles que muy probablemente se vaya a puestos más bajos puse a Austria pero Austria escuchándola y viéndola quizás si tiene momentos de baile más lucidos en cuanto a la puesta en escena pero me parece que le pasa algo parecido que a Chipre Malta y Luxemburgo y termina siendo todo muy parecido también entonces les cuesta destacar estas canciones por lo cual la puse en el puesto número 22 pero muy posiblemente ya se los digo se vaya a puestos más bajos en el puesto número 21 está Finlandia ¿qué me pasa con Finlandia? creo que quisieron repetir la fórmula del año pasado que fue muy divertida y fue furor le encantó a la gente sin embargo se excedieron se pasaron hay demasiado que ver en esa puesta en escena demasiado que ver en la puesta hay cosas raras con la voz como que no hay un concepto demasiado claro y si bien el año pasado era bastante bizarra había un concepto había un concepto en cuanto a colores había un concepto en cuanto a puesta en escena había algo claro con Finlandia es como muchas cosas pasando al mismo tiempo y no me termina de quedar claro si me gusta o no así que la dejé en el puesto número 21 vamos a pasar al puesto número 20 pero antes tengo que contarles que ya lo dije en otras redes sociales me voy a Eurovisión voy a estar cubriendo Eurovisión desde Malmo voy a estar todos los días ahí hablando con los Eurofans yendo al Eurovillage entrando bueno al Media Center que estoy fascinada ojalá que me den todavía no me dieron la acreditación así que crucemos los dedos y conociendo un poco el mundo Eurovisivo desde dentro y por lo que sé todavía no estoy segura pero por lo que sé soy el único medio latinoamericano en este caso argentino en ir a cubrir Eurovisión así que nada si les interesa ver mi cobertura en Eurovisión lo único que les pido es que le den me gusta a este video que comenten que me cuenten si les resulta interesante si no por supuesto y si están generosos que no viene mal pueden tocar el botón unirse y se vuelven miembros del canal lo cual ayuda a que pueda cubrir algunos gastos allá así que nada estoy muy contenta va a ser súper divertido no sé demasiado inglés así que creo que se van a generar videos bastante entretenidos con entrevistas divertidas también no se lo pierdan bueno dicho esto vamos a continuar en el puesto número 20 puse a Armenia me gustó muchísimo lo que hizo Armenia si bien no me termina de convencer la voz de la cantante no es que me disgusta simplemente que tengo que escucharlo un poquito más en cuanto a lo musical me parece que añadieron algunos elementos de origen del país que me parecen maravillosos me encantaron hay una flauta ahí unos instrumentos de viento que son muy pero muy buenos suenan muy lindo y hay una fusión muy linda ahí entre un pop y una canción con elementos muchísimos más originarios del país lo cual me parece espectacular en el puesto número 19 puse a Moldavia que si bien su puesta en escena me resulta un poco extraña todavía está bastante coordinada canta muy bien tiene muy buena voz y genera como un efecto visual bastante impactante porque está la cantante y las coristas son exactamente igual a ella entonces como que llama bastante la atención en mi puesto número 18 se encuentra Polonia me gusta el hiper pop que lleva es algo completamente diferente a lo que llevaron el año pasado todavía estoy en la duda de cómo va a sonar en vivo esta canción ¿por qué? porque es muy rápida porque tiene autotune su versión de estudio entonces todavía estoy como dubitativa en cuanto a cómo puede llegar a sonar en vivo sin embargo le tengo fe me gusta mucho y creo que puede llegar a tener una puesta bastante interesante en el puesto número 17 se encuentra Serbia Serbia me gusta medio mística tiene una voz profunda que me gusta bastante vamos a ver qué tal su puesta en escena porque la puesta en escena de su final nacional me hizo acordar muchísimo a Tattoo de Lorraine entonces ojalá que la cambie porque si no se puede generar como esa comparación y es completamente innecesario en el puesto número 16 se encuentra Reino Unido me gusta mucho la canción de Reino Unido no la puse en un puesto más alto porque todavía no lo he visto en vivo y no conozco al artista entonces no sé qué tal se desempeña en vivo pero la verdad que la canción me gusta bastante tiene algunos aires así medio noventeros me gusta muchísimo vamos a ver qué tal su puesta en escena en el puesto número 15 y como uno de mis placeres culposos de esta edición está Estonia la canción me parece sumamente divertida tiene momentos en donde se hacen growls y cosas interesantes con la voz que también llaman la atención desde lo vocal así que nada mi placer culposo que es Estonia se encuentra en el puesto número 15 en el puesto número 14 está Suecia me parece que tiene una puesta en escena espectacular cantan bien bailan bien la canción es un pop urbano muy de lo que se está escuchando en este momento el pop del estilo más mainstream actual me gusta mucho la ejecutan bastante bien se nota que tienen bastante experiencia escénica los artistas así que creo que puede ser una presentación si logran hacer algo similar a la puesta en escena que hicieron en su final nacional en Eurovisión puede llegar a ser bastante impactante como puesta en escena en el puesto número 13 puse a Eslovenia porque me gusta la canción me gusta la artista y creo que tiene una voz bastante cautivadora sumamente potente y creo que se va a amplificar muchísimo más en vivo cuando la escuchemos completamente en vivo porque su versión de estudio me gustó mucho y se nota que sabe cantar pero creo que en vivo va a ser espectacular en el puesto número 12 por puesta en escena y porque la voz también me gustó bastante puse a Portugal si bien se me hace una canción más lenta de lo que me gustaría más teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado con Portugal que fue maravilloso sin embargo creo que tiene una muy buena voz y que en cuanto a puesta en escena puede llegar a ser muy interesante si se magnifica lo que se mostró en su final nacional ya estamos llegando a los 10 últimos lugares así que vamos con el puesto número 11 en el puesto número 11 se encuentra Países Bajos me gusta el estilo de la canción es bastante lúdica es muy divertida es un homenaje aparte me gusta el elemento de homenaje a sus padres en la canción y creo que si siguen más o menos con la línea del videoclip puede llegar a ser una puesta en escena muy entretenida así que le tengo fe a Países Bajos este año y se queda en mi puesto número 11 ahora sí vamos a entrar en el top 10 ahora tengo una cosa para decirles estoy armando en realidad tengo un link que les voy a pasar para que ustedes armen su top para que yo pueda verlo viendo los tops de todos vamos a ver qué tal así que voy a estar dejando el link en la descripción de este video para que se puedan meter y armen su propio top también y lo vamos a estar viendo en vivo en mi canal de la plataforma morada así que si no me siguen por ahí vayan a seguirme por ahí porque aparte de estar haciendo videoblogs diarios en Malmo también voy a estar haciendo directos en mi canal de la plataforma morada así que los y los espero por allá también pueden seguirme en TikTok también pueden seguirme en Instagram ok llegamos a los 10 primeros lugares estas canciones me encantan o sea estas 10 canciones me encantan podría escucharlas en loop hasta llegar a Eurovisión y sería feliz en el puesto número 10 y estoy fascinada tanto con el artista como con la canción como con la fuerza que tiene esa canción está Bélgica una voz espectacular una puesta en escena que todavía no hemos visto en vivo pero que en cuanto a lo que mostró en el videoclip es bastante dramática y bastante tiene un efecto de impacto bastante interesante yo creo que va a ser increíble y la canción me encanta me parece un temazo en el puesto número 9 tenemos otro placer culposo que ni tan culposo porque me gusta bastante la música creo que está bien hecha y es Croacia yo creo que lo que pasa con Croacia este año es que o les encanta o no les gusta para nada bueno a mí me encanta me parece que tiene un estilo así medio Rammstein que me gusta mucho tiene diferentes variaciones en la canción pero sigue siendo un rock bastante pesadito y tiene ese efecto de humor que siempre funciona muy bien junto con la crítica social entonces para mí toda la mezcla la vuelve merecedora del puesto número 9 sin ninguna duda en el puesto número 8 y acá no entiendo por qué porque hay como también mucho detractor y mucha gente que le encanta y es Francia me parece que Francia tiene una propuesta impecable en cuanto al cantante su voz lo que expresa cómo lo transmite no sé cómo va a ser la puesta en escena no sé si va a ser parecida a su final nacional a mí se me hace que es bastante simple si es parecida a su final nacional yo creo que lo van a magnificar muchísimo más pero me parece un cantante impresionante entonces por el estilo de la voz y por cómo transmite la canción está en mi puesto número 8 en mi puesto número 7 y se coló el día de ayer en mi puesto número 7 porque me parece una reina absoluta yo quedé fascinada es Georgia Georgia vino y dijo yo acá voy a ser la reina y lo es la puesta es espectacular por lo menos lo que vimos en el videoclip la coreografía su voz su presencia la actitud bueno me parece que es un tema que va a ser la va a romper si logra mantener la esencia del videoclip en el vivo creo que puede acercarse a un chanelazo y le tengo muchísima fe en mi puesto número 6 está Noruega Noruega me gusta tiene como este estilo medio rock nórdico con algunos momentos de lírico que son súper distintos a todo lo que he visto en Eurovisión hasta el momento sí creo que hay algunas cosas que hay que pulir en cuanto a lo vocal para que sea perfecto sin embargo creo que traen un aura como súper mística que funciona muy pero muy bien y a mí realmente me gustó muchísimo en mi puesto número 5 se encuentra Ucrania la mezcla perfecta entre rap música melódica y una voz impresionante los coros están bien la puesta la puesta podría ser mejor pero el rap está muy bien hecho tiene una capacidad aeróbica espectacular la cantante hay muchos momentos melódicos también hay un contraste súper interesante en esa canción me encantó está en mi puesto número 5 creo que y si me ven mirando para abajo porque estoy leyendo creo que se lo merecen completamente son espectaculares y generan aparte el mensaje está bastante interesante y generan una propuesta muy linda acá llegamos a los 4 primeros puestos de este año y en mi puesto número 4 se encuentra Suiza que también me llamó poderosamente la atención por los cambios que tiene de género en la misma canción puede ser una canción que tiene momentos de electrónica momentos de lírico momentos de pop momentos de balada es una locura la canción de Suiza este año me intriga mucho cómo lo van a llevar a una puesta en escena en vivo sin embargo me parece que si lo hacen bien vamos a quedar todos con la boca abierta espectacular y mis últimos 3 primeros puestos que en realidad son los 3 primeros básicamente son en tercer lugar San Marino qué feliz que estoy de que Megara vaya a Eurovisión claro que sí San Marino impecable impresionante estoy muy feliz de que Megara vaya a Eurovisión me parece una de las mejores bandas de rock en español en la actualidad presenta una mezcla interesante entre rock electrónica tiene como una fusión de sonidos ahí que a mí particularmente me encanta todo lo que tiene que ver con estas fusiones de géneros porque se termina saliendo cosas sumamente interesantes la voz de Kenzie es espectacular hay mucha presencia hay un guiño a España muy lindo en la canción con las guitarras y el baile de las bailarinas bueno me parece que es un temazo la apuesta es espectacular no creo que tengan que cambiarle absolutamente nada me parece que así como están van y la van a romper y están en mi tercer lugar en mi segundo lugar se encuentra Italia es un momento fresca tiene momentos vocales muy difíciles de hacer en vivo sobre todo cerca del final de la canción tiene la capacidad de generar este movimiento en el escenario al mismo tiempo que hace unas voces impresionantes todavía no me puedo imaginar la apuesta en escena pero si es parecida al videoclip creo que va a ser fantástica y Italia se encuentra en mi segundo lugar y por supuesto como no podía ser de otra manera porque así soy que se le va a hacer España está en mi primer lugar y acá es más una cuestión subjetiva claramente o sea todo este top es subjetivo y seguramente sus tops también son subjetivos chicos acá nadie se pone a analizar si la canción tiene correctamente no o sea de manera subjetiva y teniendo en cuenta mis conocimientos pero también mis gustos personales decidí hacer este top y por supuesto que mi primer lugar está en España España me parece sumamente reivindicativa desde muchísimos aspectos desde una cuestión de edad en primer lugar me parece que hay en general no solamente en el mundo de la música pero particularmente en el mundo de la música hay una cuestión de edadismo bastante grande como seguramente va a tener subtítulos en inglés y no se va a entender edadismo es esta fobia a que la gente envejezca y sobre todo que envejezcan las mujeres en el mundo de la música y me parece que Mary rompe con todos esos esquemas y además el mensaje de la canción me parece fundamental y es fantástico y me encanta y la puesta en escena me divierte mucho y que el público esté tan comprometido con la canción me parece espectacular y si esta es mi puesta número uno y acá pueden pensar lo que quieran me da igual cuéntenmelo ustedes cuál es su top y de hecho pueden hacer su top como lo dije anteriormente en el link en la descripción les voy a estar dejando de qué manera pueden hacer su top para que lo podamos ver entre todos en mi canal de la plataforma morada espero que este video les haya gustado si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo por supuesto comentarios sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios recuerden que me voy a Eurovisión así que estén atentos al canal porque voy a estar subiendo videoblogs de todo mi viaje no solamente voy a Eurovisión también voy a España y también voy a Italia así que nada atentos porque va a ser un mayo muy divertido les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video adiós y y ¡Gracias!